Desde comienzos de año estamos trabajando en el barrio San Martín desde una propuesta, un proyecto de extensión de acá de la facultad que lo que intentamos es trabajar junto con la comunidad, con las vecinas y los vecinos de ahí de la zona para tratar de identificar las problemáticas que se tienen, las necesidades, los deseos de la comunidad y poder de alguna manera vincularlos con el trabajo que se hace a nivel local diferentes equipos e instituciones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología con una idea de poder articular y trabajar en conjunto para la superación o el abordaje de las problemáticas que se identifiquen en el barrio. Trabajamos junto con Suma de Voluntades, con la organización que nos hace el vínculo con la gente del barrio y que nos acompaña también en los talleres y en este caso puntual vamos a trabajar con el INTA, con el equipo de extensión que nos van a brindar a nosotros y a la comunidad del barrio San Martín un taller o un encuentro en realidad para la producción de alimentos y la instalación de huertas en las casas y en el barrio que es muy importante ante la emergencia, sobre todo de los comedores que no están recibiendo comida bueno, es un planteo que surgió de las vecinas de ahí del barrio San Martín del querer capacitarse y poder producir una huerta para el consumo se ve a la universidad solo como una institución de educación que es real, digamos, porque la mayoría, digamos, el grueso de la actividad es educativa pero también se realizan actividades de investigación que es de producción de conocimiento y este tipo de actividades de extensión que tiene que ver con articular con diferentes sectores de la sociedad para trabajar sobre alguna problemática específica nosotros con el proyecto estamos de hace unos años trabajando en barrios populares hemos trabajado con el barrio Arroyo de los Berros, con el barrio Antártida Argentina con el barrio Humito, con la Cantera y en este caso a partir de este año empezamos a trabajar con el San Martín y bueno, ahí estamos tratando de articular con diferentes organizaciones como para poder de alguna manera trabajar junto con la comunidad esto es importante decirlo, digamos que también las problemáticas las necesidades surgen de ahí del territorio es una imposición, digamos exacto, para tratar de acompañar y de contribuir a la resolución de las problemáticas a través de este año como para poder de comunicarnos eso es importante hasta��겠습니다 Plan 6 10